he hablado de muchos participantes de esta actual temporada espero abarcar todos el día de hoy toca hablar de una participante bastante polémica en esta temporada que desde los primeros días pues bueno empezó a causar polémica pleitos problemas y demás asuntos con su tribu y con participantes de el equipo contrario nos referimos a catalina blanco la participante que esta temporada todo mundo está hablando de ella es lo publicaron en la razón vamos a conocer un poco más acerca de esta productora dice survivor méxico 2022 quién es catalina blanco te decimos edad edad de altura y novio dice catalina blanco es integrante de la tribu de jaguares en survivor méxico 2022 y su primera polémica fue con javier seriani de los halcones uno de los participantes de survivor méxico 2022 es catalina blanco quien es el primer capítulo de reality show ya generó polémica con sus compañeros del programa catalina blanco es productora de televisión y originaria de chihuahua y actualmente tiene 38 años de edad yo pensé que era como argentina chilena habla un poco extraño nunca pensé que fuera de chihuahua pero bueno aquí ponen que es de chihuahua si tiene muy poca información sobre la vida de catalina de survivor méxico 2022 pero todos los participantes de la tercera temporada han estado en proyectos anteriores de tv azteca por lo que se pueden inferir que la productora sabe que catalina de survivor méxico no tiene hijos bueno aquí según dice que no tienen hijos el pleito que tuvo con gabo cuevas dijo que si tenía un hijo y que lo encargaba a gente desconocida aquí ponen carlina blanco de survivor méxico tiene una vida personal muy hermética por lo que no se sabe públicamente si la competencia del programa está en alguna relación sentimental aquí vemos que dice que fue votada como la concursante más del de la terribu jaguar de salvador méxico aunque en un principio ella nos lo tomó personal javier seriani de los halcones la convenció de lo contrario después catalina se dio cuenta del juego de seriani en survivor y terminó exponiéndolo en la ceremonia frente al warrior pero después ella siguió hablando de tema y atacando al periodista de chisme no like que es lo único que pueden aquí una descripción bastante corta lo que sabemos que ponen siempre en la descripción de survivor que tiene 38 años que es productora yo no sabía que era de chihuahua aquí dicen que no tiene hijos pero sabemos por el propio gabo cuevas que comenta que tiene un hijo además de que pues bueno aquí no comenta nada acerca de su pareja pero sabemos que es una persona bastante polémica tuvo pleito con joseph tuvo problemas con gabo sabemos que su mejor amigo es rogelio tuvo problemas con javier seriani y también al final tuvo problemas con salime bueno salime dije que no la soportaba por algunos chismes que habían llegado a ella así que pues bueno es una persona bastante conflictiva pero que da bastante sazón a esta temporada en fin déjenme en los comentarios que opinan al respecto acerca de esta productora catalina blanco recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre él y vacía el exatlón lo ve sobre favor méxico no olviden dejarme su poderoso al like comentar compartir y suscribirse es total y absolutamente gratis yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima